Y tú al que no me debí separar Como la mentira y el trigo A vivir con aquel recuerdo Lo tomamos condenado Y ha pasado frente a frente sin reto Y tú al que no me debí separar Aunque me mueran y te mueran Separar aunque la sangre te mueran A pasar por la vida sin reto Ni vivo ni muerto Pero no me debí separar 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 No me debí separar